Sí, la verdad que sí, es una emoción muy grande volver a hacer el acto de egresados, por supuesto que respetando los protocolos y bueno, si bien las clases van a continuar, como en el colegio contamos con tres niveles, entonces distribuimos los actos en tres semanas diferentes y comienza el nivel inicial con los egresados de la sala de 5. ¿Cuántos son los niños que egresan en el día de hoy? Son 42 niños, que son el turno mañana y turno tarde. Ellos están re ansiosos por la gestita porque el año pasado fue todo un año virtual donde no se vieron solamente por Zoom y después comenzamos con burbujas y después unimos las burbujas y ahora están muy ansiosos esperando su acto. ¿Cómo han organizado el tema de la presencia de la familia, de los papás, el protocolo? Bueno, de acuerdo a la capacidad del Zoom, asisten además del egresado, cinco adultos por niño, porque bueno, este es un lugar cerrado, pero bueno, bien amplio, tiene muy buena ventilación, así que cinco familiares por niño y después por organización de las familias se quedan a compartir un picnic a la canasta y como ya es un espacio más abierto, ya aumenta el número de familiares que van a poder venir a compartir ese momento en el otro patio del colegio. Sin lugar a dudas que es un día muy especial, por ahí el que nos tocó como papás venir al egreso de nuestros hijos realmente es emocionante y hasta llegamos a veces hasta las lágrimas porque vemos a nuestros niños crecer. A ustedes les debe pasar como docentes, verlos entrar de chiquititos tomados de la mano de su mamá y egresan hoy. Sí, como vos decís, uno los recibe con tres años, algunos los primeros días alguna lagrimita o que les gusta desprenderse de su mamá y hoy ya egresan y uno los ve muy grandes y ellos se sienten grandes porque le decimos siempre son los más grandes del jardín. ¿Y cómo ha sido el tema del pase que se hace luego a la escuela primaria? ¿Siempre se hace un tema de integración? ¿Este año cómo lo han manejado? Este año también hicimos un encuentro de integración con primer grado, no tanto de manera presencial, porque bueno, para que respetamos protocolos, las burbujas, sí tuvieron un encuentro haciendo una recorrida por el colegio, porque bueno, acá tenemos esa gran fortaleza que es contar con los dos niveles. Así que por un lado está la articulación entre los docentes, la articulación entre contenidos, ¿no es cierto? También hay muchos docentes de especialidades, de música, de tecnología, de inglés, de educación física, que los niños continúan en primer grado. Entonces ya cuentan con esa familiaridad. Y bueno, en ese encuentro conocieron a la docente de especialidades que les faltaba, que es la docente de plástica. Entonces hicieron actividades sobre todo para recorrer los otros ambientes del colegio. Que en la antigua normalidad era habitual hacer actividades en el patio de los grandes, como dicen ellos, o en el sector de los grandes. Pero bueno, no se podía, así que eso era una novedad. Pero sí, ya la articulación a través de contenidos, el contacto con las futuras docentes de primer grado ya está cambiando. ¿Cuál sería entonces ese mensaje de despedida para sus pequeñitos? Y bueno, como le dijimos también a los papás en una reunión que tuvimos virtual antes de culminar, agradecer primero, sobre todo a las familias, por todo el apoyo brindado, porque nos acompañaron en toda esta etapa, que si bien fue difícil para nosotros como docentes, ellos como papás, y sobre todo a los chiquitos, que ellos no podían venir al jardín a jugar con sus amigos y tenían que verse en una compra. Entonces, primero, antes de todo, agradecer a los papás y a los chiquitos, que los vamos a extrañar y los queremos muchísimo, muchísimo. Y de cada uno de ellos uno siempre se lleva algo muy lindo, un recuerdo precioso.